Hola, mi nombre es Pilar Ortiz y hoy les voy a enseñar a hacer estas flores muy muy sencillas con pincel plano y un pincel delineador. Vamos a utilizar pintura acrílica, rosa, blanca y verde, muy muy sencillo y te recomiendo que trabajes sobre papel blanco, pueden ser hojas recicladas, como tú quieras. Al pincel le he puesto tantita agua en la punta y voy a cargar la mitad en rosa y la otra mitad con blanco. Vamos a matizar muy fuerte el pincel para que se puedan llenar bien los filamentos de este, del color y que el color se vea matizado. Ahora vamos a ver cómo está práctica. Marca un centro para que sea esa tu referencia y aquí iremos de extremo a extremo haciendo un poco de subir, bajar, subir, bajar en cada uno de los pétalos hasta que llegues a hacer esa forma como debe. Al principio puedes marcar si quieres tus referencias para que llegues de extremo a extremo, pero ya poco a poco vas a ir sintiendo la comodidad de solamente deslizar tu pincel y ya vas a ver la forma de cada petalito. Vamos a hacer un par de flores más para que hagamos un arreglo. Matiza bien tu pincel cuando ya no esté como corriendo bonito, es que ya le hace falta pintura, humedad. Entonces será momento en que vuelvas a cargar. Entonces ahí donde tienes tu línea de carga de pintura puedes volver a pasear el pincel y será muy muy fácil volver a humectarlo. Y entonces si tú sientes que ya no corre bien, ese será el momento en que necesitemos mayor cantidad de pintura. Tu pintura acrílica debe de ser como cremosita, no muy espesa. Si está un poquito espesa, sácalo en tu paleta, pones un poco de agua y puedes empezar a practicar. La verdad es que es muy fácil practicar con la pintura acrílica. Enjuagamos el pincel y ahora vamos con una doble carga de pintura, pero ahora va a ser verde y blanco. Matizamos de la misma forma, ahí hasta que llegue yo a mi matiz perfecto. Y ahora vamos de la flor hacia afuera, voy a tomar diagonal, presiono un poco y saco así el blanco. Bajo perfilo, bajo ancho y ahora saco en punta. La cantidad de hojas que tú prefieras. Puedes hacer grupos de tres hojitas, que es lo que es una forma más natural. Y aquí hacemos uno más ancho y poco a poco los vamos haciendo más angostos. Bajas y perfiles. Estoy utilizando un verde como oliva, verde militar, que se ve muy lindo con este tono de flores. Pero eso ya es al estilo de cada quien. Puedes utilizar cualquier tipo de colores, referencias, los que tú quieras y con lo que te sientas más cómoda para pintar. Que no sean colores incómodos para ti. Vamos a enjuagar el pincel nuevamente con agua. Nunca te dejes tus pinceles sin enjuagar y tampoco los dejes dentro del recipiente. Voy a tomar mi pincel delineador, tomo un poco de verde. Voy a poner tantita agua en mi pincel porque cuando son pinceles delineadores necesito que la pintura esté más fluida. Giro el pincel en punta y ahora lo que voy a hacer es hacer la unión de todas las hojitas. Hacerles un tallo, que aunque estén muy cerca, que sí se les note un poco de tallo para que dé una mejor apariencia de hoja. Sin un tallito, sí como que se ven perdidas las hojitas. Entonces, de preferencia vamos a darle un poquito de cuerpo a sus tallitos. Y después, aquí el centro ya secó, entonces vamos a hacer, miren, como un asterisquito al centro. Muy finito, apenas se va a ver un poco discreto y un poco contrastante, pero se va a ver bastante lindo. Nuevamente el pincel en perpendicular. Después de las flores podemos sacar unos pequeños arcillos que me van a hacer una perfecta compañía para ese arreglo. Los arcillos son de otro tipo de flores, pero la verdad es que decoran padrísimo en cualquier tipo y modelo que ustedes hagan. ¿Ven? Llenan esos espacios que a veces se ven un poco vacíos. Y ahora, voy a enjuagar el pincel, tomo un poquito de color blanco en la punta y vamos a hacer alrededor de ese asterisquito que pintamos, vamos a hacer una serie de puntitos igual, unos puntos más gorditos, unos puntos más finitos. La cuestión es que hagamos el borde de este asterisquito y damos la apariencia del centro de la flor completamente diferente a lo que siempre vemos. Esta es una práctica muy muy simple que podemos hacer, recuerda, con tu pincel plano y también un delineador. Te espero más adelante con otros diferentes tipos de movimientos en pincelada. ¡Gracias!